Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como este mi título y como cada lunes Voy a hablar de un top 5, en este caso de las 5 camisetas más feas para mí de la liga argentina Por aquí os dejo el vídeo de la semana pasada, el caso es que ya sabéis que es así, la hacemos como digo todos los lunes También es importante en comentarios me dejéis que ligas y países queréis que salgan, que dentro de poco pues haremos la MLS, también Venezuela, demás Pero bueno, me lo podéis dejar también en comentarios para darme ideas y también deciros que si dais muchos, muchos, muchos likes Esta camiseta que ya sabéis que salió en el top de la semana pasada, la traeremos la review este domingo Además es una review para mí especial porque es una camiseta que vosotros elegís Así que bueno, ya sin más dilación, sin dar tanto la turra, solo te voy a pedir por favor que dejes un like, es muy importante sobre todo para lo de esta camiseta Y que también me respondas a una pregunta, en este caso la pregunta que te voy a dejar es ¿Quién es el mejor equipo de Argentina? Objetivamente, es decir, ¿Quién tiene más títulos? No lo sé, yo no lo sé, no sé si es Boca, no sé si es River, no sé si Racing Club, no lo sé Me lo puedes dejar en los comentarios y así sin más, comenzamos A ver, ya os adelanté en el vídeo de Tú decides, que os dejo por aquí cuando decidisteis esta camiseta Que a mí me gusta más River que Boca, pero no en camisetas, aunque me suele gustar más River, me parecen muy feas las de River, me parecen muy chulas las de Boca de este año Por eso en el quinto puesto, espero que no haya mucho dislike, encontramos la segunda equipación de River, una equipación de catálogo de Adidas Por favor, para River Plate no puede haber una camiseta de catálogo, está a puntito de meter la primera porque es súper simple Pero bueno, dentro de lo que cabe es única y tal y mola Pero la segunda, por favor, es un Stripes, que es que encima yo creo que se la he visto al Mirandés o no sé qué equipo se la he visto Además con esos colores, no me gustan los colores, no me gusta que River Plate tenga un diseño de catálogo Y por eso esta camiseta está en el quinto puesto, camiseta básica, aburrida, sosa, de catálogo, un catalogazo de Adidas Y para mí no puede ser que River Plate vista esta segunda equipación A mucha gente le gustará, pero de verdad que yo estoy cansado de ver estas camisetas en equipos de, no sé, de segunda división, de tercera Y para mí, por eso River Plate no puede tenerla, aparte de que me parece fea la combinación de colores Y a mí personalmente no me gusta, por eso esta equipación, lo siento mucho amigos de River Plate, está en el quinto puesto Pasamos ahora a la cuarta equipación que menos me gusta Es verdad que esta tiene un poquito de pase Ya sabéis que en un vídeo que hice, que os dejo por aquí, yo decía que el gris es un color que mola para las camisetas Pero que no está bien aprovechado, lo que pasa que en este caso sí que lo han hecho mal Y por eso la segunda equipación de Aldo Sibi la cueló en este cuarto puesto Como veis es una camiseta en gris, como había comentado, con las mangas en naranja y en amarillo Dos colores que a mí personalmente no me gustan y que luego vamos a ver Y encima este gris es así tipo, que parece un pijama, a mí personalmente sí me parece un pijama Encontramos el capán verde, que no está mal, el cuello en amarillo no está mal Pero no sé, es muy sosa la camiseta, para mí lo de las mangas es horrible Y sobre todo el gris, como está utilizado, me parece bastante feo El escudo no queda mal, claro, destaca dentro de ese gris Porque es un color clarito y el escudo se destaca más Pero no sé, ese escudo no sé, me parece muy raro Creo que un tiburón nunca podría ser verde y amarillo O sea, hasta rojo, como el rojo es un color de la sangre Te podría dar un poquito más de coherencia, ¿no? Pero verde y amarillo, ¿por qué? O sea, tendrá su historia Pero de verdad que esta camiseta para mí está todo mal El escudo no me gusta, verde y amarillo en las mangas no me gusta El gris me parece que lo han hecho mal La camiseta en sí es sosa porque no tiene ningún patrón Tenía que estar en este cuarto puesto, pero es que las que vienen, ojo Como ya os dije en el top 5 más feas de Perú, que os dejo por aquí Las equipaciones naranjas a mí no me gustan mucho Y en este caso por eso, la segunda camiseta de Banfield O Banfeld, tampoco sé pronunciarlo La encontramos aquí, para empezar a mí el naranja y el verde son dos colores Que no es que, a ver, no me disgustan, pero sí que me recuerdan como algo muy clásico, ¿no? Y por eso esta camiseta como que se me queda antigua Además, es que es eso, o sea, meter ese patrón de rombos Que suena también, o sea, yo tenía un jersey de rombos muy clásico, muy viejo Que parecía a mi abuelo Es que se junta todo, ¿no? Los colores, tal Luego la publicidad en vez de estar en blanco, no sé por qué está en negro y también queda mal Es horrible esta camiseta, es horrible O sea, imaginaos cómo es la segunda y la primera Para que esta camiseta está en el tercer puesto No me gusta absolutamente nada, no me la compraría Y si me la regalas, me enfadaría contigo Es que me parece un horror, o sea, me parece más fea que los típicos calcetines O el típico jersey que te regala tu abuela Por reyes, por tu cumpleaños, o tu madre Y tú la miras y dices, muchas gracias mamá, qué guay Y está diciendo, yo esto no me lo voy a poner En cuanto pueda ser lo encasqueo también, hermano, porque esto es horrible Pues con esta camiseta igual, pero es que las que vienen ahora Me vais a disculpar, amigos del equipo que voy a decir Porque son las dos, la primera y la segunda Ocupan el segundo puesto del mismo equipo Pero yo lo siento, las camisetas de defensa y justicia Pese a que el nombre mole y sea distinto Son horribles, horribles Empezamos comentando la segunda equipación, aunque hoy os adelanto que me ha costado muchísimo Si elegir el primer puesto una o luego otra Para mí las dos son igual de feas No sabría decantarme, por favor, qué es esto Qué es esto que estoy viendo aquí Camiseta en blanco que para mí no me gusta Combinación de colores amarillo y naranja que a mí no me gusta El escudo tampoco me gusta Y ya, si faltaban cosas por hacer mal Pues nada, le metemos este efecto así como de dibujo, garabato Bastones irregulares La publicidad, en verde hay 300.000 publicidades Horrible todo El cuello está mal, las pertinas están mal Es que no se salva nada de esta camiseta O sea, de verdad que no se salva nada El blanco que de color secundario tampoco es muy feo O sea, porque a la vez es la primera equipación de defensa y justicia Que es todavía más fea Y es por el color principal Y es que el blanco, bueno, dentro de lo que cabe el blanco Es un color básico, un poco aburrido a veces Pero bueno, no está del todo mal Pero es que el amarillo y el verde quedan mal El escudo a mí no me gusta nada El patrón que han hecho Y bueno, y luego ya la publicidad Que si rápido tata Que si la MCK Que si esco Que si seco Que si sus narices Camiseta horrible Horrible O sea, esta camiseta es feísima Esta camiseta es digna de un equipo de tercera división regional O sea, lo peor de lo peor de lo peor Camiseta de equipo de última división de colegio Porque es horrible Yo lo siento, de verdad No tengo nada en contra de defensa y justicia Seguro que es un equipo genial Seguro que han pasado grandes jugadores Pero yo estoy valorando las camisetas objetivamente Y me parecen feísimas La segunda es horrible Pero es que la primera La primera tiene color virus O sea, tú ves esa camiseta En ese color amarillo Y sabes que algo no va bien O sea, yo veo este color en una rana En un animal Por la naturaleza Voy por el bosque Y sé que no me tengo que acercar a ella Porque es un color como radiactivo Es un color feo Horrible El patrón este que utilizan Bueno, o sea Dentro de lo que hago esta camiseta Salva un poquito más el patrón O sea, mejor Esto que han hecho aquí del cuello De meter como por las sombreras El verde este Y la raya esta Que bueno, esto lo utiliza Didas Pero no vamos a hablar de copias Y el patrón este Que son como triángulos Mejor este patrón Que el de las rayas antes irregulares Pero es que el color es horrible Es que la publicidad Vuelve a fastidiar la camiseta Y es que bueno Viéndolas O sea, tengo que ver Cuál es más fea de las dos De defensa y justicia Yo no sé si La primera es la más fea O la segunda es la más fea El caso es que son horribles las dos Me lo podéis dejar en comentarios De verdad, yo lo siento Amigos de defensa y justicia Pero yo creo que De todos los tops que he analizado Estas dos camisetas Son las más feas Quizás, quizás Había un equipo Creo que era la liga mexicana Que también me parecían muy feas No sé si eran las de Club León Me suena que eran las de Club León Pero yo creo que estas En conjunto Ganan a las de Club León Porque me parecen horribles En comentarios me podéis dejar Vosotros qué haríes Cuál es vuestro top de camisetas más feas También me podéis dejar la respuesta A la pregunta que os he dejado Y también me podéis dejar un like Que es muy importante Y dejarme también en comentarios Que os ha parecido el vídeo Ya sé que hablo muy rápido Pero hace mucho calor En el sitio que estoy grabando Y si no los vídeos se hacen muy largos En comentarios dejadme Ligas, equipos, países Que queréis que analice Y bueno, pues nada De hecho ya todo el spam Sabéis que te puedes suscribir aquí Puedes seguirme en mi Instagram Que es muy importante Aquí debajo te dejo el vídeo Con las 5 camisetas más feas De Chile Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós